Al 23 de julio, el país registra 768 casos nuevos de COVID-19, para un total de 13,129 casos confirmados, con un rango de edad de 0 a 99 años. Se trata de 5,875 mujeres y 7,254 hombres, de los cuales 9,382 son costarricenses y 3,747 son extranjeros. Se contabilizan casos positivos en 81 cantones. Por edad tenemos 10,694 adultos, 742 adultos mayores y 1,581 menores de edad, 112 se encuentran en investigación. Se registran 3,448 personas recuperadas en 79 cantones. Los casos recuperados tienen un rango de edad de 0 a los 96 años, de las cuales 1,520 son mujeres, 1,928 son hombres. Por edad, 2,725 son adultos en este rubro, 147 adultos mayores, 512 menores de edad y 64 se encuentran en investigación. 290 personas se encuentran hospitalizadas, 43 de ellas en cuidados intensivos con un rango de edad de los 26 a los 83 años. Se suman 10 fallecimientos, llegando a 81 en total, de los cuales 27 son mujeres y 54 son hombres, con un rango de edad de 23 a 94 años.